Oh no, acabas de olvidar una fecha especial y metiste la pata con tu amorcito, estás harto de escuchar El novio de mi amiga si es detallista, yo también odio al novio de su amiga, lo odio, lo odio, odio Imagínate en el galán que te transformarías si le envías un detallito a esa persona especial Eso galán, pídeme todos los regalos que yo te los entrego en minutitos, solo deliberadamente